¿Qué es el dilema entre la protección de la salud pública? ¿Qué es el dilema entre la protección de la salud pública? ¿Qué es el dilema entre la protección de la salud pública? ¿Qué es el dilema entre la protección de la salud pública? ¿Qué es el dilema entre la protección de la salud pública?